El Congreso de Madrid de 1908 se efectuó en septiembre. Contaba el partido 115 agrupaciones, más las juventudes socialistas. Desde el anterior Congreso el número de organismos había disminuido en 29. 31 delegados representaron a 61 agrupaciones, a las juventudes socialistas y al Comité Nacional. 16 de estos delegados eran socialistas madrileños, y ya sabe el lector que algunos los llaman cuneros, aunque tal adjetivo no reza con los designados expresamente por la agrupación representada. Desde que el partido había crecido y era factor de cierta consideración en la política española, la gestión del Comité Nacional se comentaba entre los afiliados, y estos comentarios eran recogidos en discursos que ampliaban las sumarias y secas memorias de la secretaría. Iglesias habló de la actividad del Comité, hizo notar el hecho, de que en el partido ingresaran hombres de las profesiones liberales. Con esto la merma numérica de fuerzas que no implicaba disminución de prestigio y recogió la alusión al fenómeno apuntado en el anterior epígrafe, con palabras delatoras, de que no se había hecho bien cargo del alcance de la observación formulada en un diario, que se reducía a invitar al partido a estudiar el porqué de hecho tan insólito e inesperado. Se protestó contra la conducta de Suiza entregando un revolucionario ruso a las autoridades de su país. Contra las matanzas de obreros huelguistas en Drabeil, y Villaneuve, ordenadas por el gobierno de Clemenceau. Contra las persecuciones y asesinatos de Rusia, y contra los proyectos de ley de huelgas, de represión del terrorismo y de administración local. Se acordó trabajar por el cumplimiento de la ley del descanso dominical, se reformó algo la organización, se resolvieron asuntos de orden interno, se soslayó lo relativo a coaliciones en Vizcaya, y otros puntos con un tibio voto de censura, y se volvió a hablar de táctica, votándose las siguientes mociones. Debiendo tener por fin todas las reuniones públicas que efectúen las colectividades socialistas a firmar la lucha de clases, y separar, por tanto, de los partidos burgueses a los trabajadores, ninguna de dichas colectividades, ni los individuos que pertenezcan a ellas, deberán celebrar mítings juntamente con elementos políticos de la clase patronal, ni con organizaciones obreras, que inviten a estos o con ellos vayan unidas. Si en circunstancias excepcionales una o más colectividades del partido juzgaran conveniente que los elementos socialistas celebrasen reuniones en unión de algún grupo burgués avanzado, se consultará al Comité Nacional, que resolverá lo que proceda. En casos excepcionales, el Partido Socialista, a propuesta de una o varias agrupaciones o del Comité Nacional, puede coligarse con partidos burgueses avanzados en toda clase de elecciones, cuando previa consulta al partido, hecha por medio del referido Comité, lo acuerden las dos terceras partes de los votantes, reformándose al efecto la Organización General para ponerla en armonía con este criterio. Dicha consulta deberá hacerse tres meses antes de la fecha en que se verifiquen las elecciones, y en casos excepcionales, el Comité Nacional podrá reducir este plazo a dos meses. Y se eligió a Iglesias presidente del Comité Nacional, completándose este por la agrupación madrileña con los siguientes socialistas. Francisco Mora, vicepresidente. Mariano García Cortés, secretario. Francisco Núñez, tipógrafo, vicesecretario. Felipe Peña Cruz, tesorero. Luis Pereira, vicetesorero, y Antonio Atienza, Rafael García Ormaechea, y José Maeso, carpintero, vocales.